Este es un 2011 Ram 3500. Esta camioneta tiene una transmisión manual, un motor con seis cilindros y la capacidad adicional de tracción 4x4. Todas las características incluyen los siguientes. Aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, vidrios tintados y ese vehículo tiene menos de 16,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.